Bienvenido, bienvenida al segundo día del reto meditación, el despertar más profundo. En la meditación de ayer pudimos ver como apaciguando la mente y estando en un estado de total tranquilidad, tus sentidos aumentan. Tu realidad se ve alterada por tus emociones. El despertar te otorga una claridad mayor, para que puedas ver las situaciones desde otro punto de vista diferente. Te ayuda a estar más tranquilo o tranquila. Entregando una conexión mayor con todo lo que te rodea. Con una mente más tranquila, los dramas, las dificultades, se convierten en aprendizajes. Y te ayudará a tomar la mejor decisión. Recuerda suscribirte al canal, comentar y comparte la meditación, para así poder ayudar a mucha más gente. Y yo te lo voy a agradecer. Gracias por tomar la decisión de realizar esta meditación. Comencemos. Busca un lugar tranquilo donde nadie te pueda molestar. Recuerda poner el teléfono en modo no molestar. Así evitarás que entre cualquier llamada o haya cualquier interrupción. Estira las piernas y los brazos. Permítete liberar la tensión acumulada del día a día. Adopta en ti una posición cómoda que te permita estar relajado o relajada. Cierra tus ojos de manera que los sientas muy relajados. Comenzamos con una inhalación tranquila pero profunda. Inhalando y exhalando únicamente por la nariz. Inhala de forma tranquila pero profunda. Sostén el aire unos segundos. Y lo expulsas de forma muy tranquila. Esta respiración se llama prana y te ayuda a relajar el cuerpo de una forma muy natural. Vuelve a inhalar de forma profunda. Sostén el aire. Y lo expulsas de forma muy tranquila. Vamos a estar los próximos minutos relajando tanto el cuerpo como la mente. Este momento de relajación es muy importante. Dentro de la calma es donde encontrarás a tu yo interior. Mientras hablo, permite ir relajando tu mente. Apartando todo pensamiento. Si en algún momento de la meditación los pensamientos te perturban, tan solo entrega tu atención a mi voz. Y poco a poco se irán alejando. Cada segundo es un segundo muy importante. Para adaptar a tu cuerpo y a la mente dentro de una relajación tranquila y profunda. Hoy vas a conectar con tu yo interior. La conexión es un derecho divino que tenemos todos desde el momento en que nacemos. Tu yo interior está directamente conectado con el universo. Es la parte que te identifica con la espiritualidad. Es tu chispa divina. Eres un ser capaz de conectar con todo lo que te rodea. Incluso con las cosas que no puedes ver. Las energías, los pensamientos, tu voluntad, son cosas que no puedes ver, pero sin embargo existen. Hay un mundo mucho más allá de lo que puedas ver. Tu yo interior es la conexión con tu espíritu. Y él todo lo ve y todo lo sabe. Él no te va a juzgar nunca. Te ayuda en cada momento y en cada situación. No dudes de tus capacidades. Conectaremos con la fe y con la luz. Hoy vas a poder identificarlo. Durante toda la meditación vas a mantener la conciencia despierta. Y entrarás en un estado de meditación más profundo. Durante este momento no existe el tiempo ni el espacio. Mantienes un estado de meditación más profundo. Es aquí, durante esta tranquilidad, donde vas a poder conectar con tu yo interior. Voy a hacer una cuenta regresiva y al llegar a uno, vas a entrar en un estado más profundo. Cuatro. Cinco. En este momento no existe ningún pensamiento. 4. Tienes una mente calmada y equilibrada. 5. El ruido del exterior desaparece, permitiéndote tener una mayor atención con tu interior. 6. Estás dentro de tu espacio seguro. 7. Te envuelve una burbuja de luz que te otorga seguridad, protección y bienestar. 8. Entras en un estado más profundo, dentro de una gran calma. 9. Aquí el tiempo se diluye, permitiéndote tener más tiempo. 10. Vamos a conectar con tu yo interior. 11. Primero vamos a pedirle permiso. 11. Repite dentro de la voz de tu alma, solicito tu permiso para poder conectar con mi esencia más sagrada. 12. Sé que todos los días me hablas y me ayudas en todas las situaciones. 13. Te pido disculpas por no haber atendido a tu llamado. 14. Desde hoy me comprometo a ser una persona más receptiva. 15. Esta gran calma me permite poder escucharte. 15. Tienes toda mi atención. 16. Delante de ti aparece una luz en forma de persona. 16. Deja que tu mente elija los colores. 17. Esta silueta es la representación de tu yo divino. 17. Es la proyección de tu conciencia. 17. De tu yo interior. 17. Observa esta hermosa silueta. 17. Te permite tener una conexión mayor. Presta atención a tus emociones y deja que todo fluya por sí solo. Dentro de esta gran calma tus sentidos se desarrollan con mayor facilidad. Observa esta hermosa silueta llena de luz. No la juzgues y permítete disfrutar de esta hermosa y maravillosa experiencia. Entrega tu atención al tercer ojo. Ahora comienzas a conectar con tu yo interior. La conexión se hace más grande. Y te comienzas a unir en un solo ser. Tu visión interior se expande más allá de cualquier límite. Tu espacio seguro se hace más grande. Contemplas la infinidad del universo. El ego no existe en este lugar. Aquí tan solo estás tú y tu esencia divina. Conectada. Conectada a tu conocimiento. Tienes una mente absolutamente tranquila. Y es aquí donde conectas con tu esencia divina. Conectada. Gracias por permitir esta hermosa conexión. Ahora te escucho. Te siento. Y sé que no estoy solo en ningún momento. Me permito agradecer tu compañía. Ya estoy preparado, preparada para poder escuchar. Tu esencia divina se conecta a través de tus pensamientos. Una voz en tu interior escucharás. Vamos a preguntar y la respuesta la recibirás. En forma de pensamiento. Cuando conectas con tu esencia divina, sientes una enorme tranquilidad. Y lo distingues perfectamente de un pensamiento corriente. Ahora pregunta y deja que la respuesta llegue por sí sola a tu mente. ¿Estás aquí? Muy bien. ¿Has podido escuchar la respuesta dentro de ti? Vamos a continuar preguntando. ¿Cuál es el siguiente paso para encontrar mi camino correcto? Ahora lo escuchas de una forma más clara. En los días siguientes, tan solo presta atención a tu interior. Y lo podrás escuchar en todo momento. Apartando la duda y aumentando la fe. Conecta. Durante este momento puedes preguntar lo que más desees. Toma estos minutos de conexión con tu yo interior. Conecta con tu esencia divina. Conecta. Tendrá con tu. bescab. Conecta de la seguridad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.